Las autoridades en República Democrática del Congo comenzaron a vacunar a trabajadores de salud y otros, este lunes en Bicoro, donde fue declarado inicialmente el actual brote de ébola en el país. El ministro de Salud Oli Ilunga acudió para supervisar las vacunaciones de al menos 10 personas en Bicoro, donde 5 de las 12 muertes reportadas han ocurrido. El director del hospital local, Sergei Ngeilbato, dijo que él y otros funcionarios de salud fueron vacunados para poder atender a pacientes con ébola. Nosotros estamos en las líneas del Frente del Cuidado de los Enfermos, dijo. Las vacunaciones del lunes incluyeron a tres médicos en el hospital, dos expertos de salud, dos enfermeros, una representante de mujeres de la comunidad y un representante de los pigmeos, dijo. El procedimiento, que es voluntario, tomará tiempo y monitoreo para asegurarse de que hay una respuesta positiva, dijo Ngeilbato. La campaña de vacunación, que comenzó en Embandaca la semana pasada, apunta a más de mil trabajadores de salud y contactos de los enfermos en tres zonas de salud. Para el lunes, el gobierno había confirmado 56 casos de fiebre hemorrágica, 35 confirmados de ébola, 13 probables y 8 posibles. Congo aplica vacunas en localidad afectada por ébola. AP, Congo aplica vacunas en localidad afectada por ébola. AP, en medio de temores de diseminación del ébola, varias escuelas en la zona de salud de Iboko, unos 180 kilómetros, 112 millas, al sureste de Embandaca, están cerradas, de acuerdo con reportes de Radio Okapi, afiliada con la ONU. Muchos residentes en una de las localidades en Iboko le dijeron a la radio que prefieren quedarse en casa para evitar infecciones, luego de la muerte de una mujer a causa de ébola en la vecina área de Bobala. Un residente dijo que lo que inicialmente pensaron que eran rumores se volvió realidad con la muerte y que estaban muy temerosos de interactuar. Cuatro decesos confirmados por ébola han ocurrido en la zona de salud de Iboko, según el Ministerio de Salud. Este es el noveno brote de ébola en el Congo desde 1976, cuando fue identificada la enfermedad hemorrágica por primera vez. No existe un tratamiento específico para el ébola, cuyos síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolores musculares y en ocasiones hemorragias internas y externas. El virus puede ser fatal en 90% de los casos, con información de APKH. El virus puede ser fatal en la zona de 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 la zona Gracias.